¿Cómo que el verano pasado estuve todo el verano en Bali? ¿Qué pasa? ¿Que este verano estoy todo el verano en Andorra? Hostia, ¿no te recordaba yo tan estúpida? ¿Te quejas sentada en tu sofá desde un piso que has alquilado por 11.000 euros al mes en Andorra diciendo que ¡ay, qué verano de mierda que he tenido! Solo he ido a París, a Ibiza y he estado en Andorra. Vale, estoy en Andorra todo el verano. Bueno, he salido para trabajar el fin de semana en París con mi hermano, me fui cinco días a Ibiza, pero ¡ya! Sentada en el sillón de un piso de 11.000 euros al mes, el cual estás pagando con dinero que ganas colaborando con marcas que apoyan directamente al genocidio que ocurre en Palestina. Marcas como Coca-Cola y McDonald's y L'Oreal también. Pero oye, tú sigue dando tu punto de vista desde un lugar completamente privilegiado y ajeno a la realidad del 99% de los españoles. Y más con esa actitud de repelente total que, te digo, es que no recordaba que tu carácter fuera así. Me ha impactado ver ese vídeo. Pero bueno, en este tipo de cosas lo que ocurre es que la vida misma o el universo, que es lo que crees tú, te va a acabar poniendo en tu sitio. Si no sabes agradecer lo que tienes, la vida te lo quitará más tarde o más temprano. Un besito. ¿Qué pensáis vosotros sobre la crítica de Marina Yers a Abre el Curs? En los comentarios me podéis dar vuestra opinión.